Ahora nos enlazamos con mi compañero Gilberto Molina, quien también se encuentra en otro punto de Guerrero. Gil, cuéntanos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Te saludo ahora desde la costera de Acapulco, una zona de devastación total. Y esto que vemos a mi espalda es un incendio que se registra en una tienda departamental desde hace aproximadamente dos horas y que todavía no ha podido ser controlado en su totalidad. Un riesgo inminente al que hay que agregar, por supuesto, también la posibilidad de explosiones. Y también otra situación, otro problema que se presenta aquí en Acapulco es la escalada de precios en productos básicos, como huevo, como tortilla, como frijol, que aparte escasean. Esto es lo que nos comentaron los habitantes de Acapulco. Las tiendas de conveniencia las saquearon la gente y pues no hay que ser así, digo, mejor hay que comprar lo que necesitas realmente. Y pues ahorita fui a comprar esto y mira, me dieron el casillero a 150 pesos y la bolsa de arroz me la dieron en 30 pesos. Más de dos horas para comprar 180 de tortilla porque el kilo está a 40. La economía ahorita ya no hay dinero ni nada y luego tener que estar haciendo tanto tiempo de cola sin desayunar, sin nada, para alcanzar tortilla para todo el día porque ni modo de venir más al rato a traer más. No tenemos agua, comida, o sea, nada, no tenemos nada, nada para comer y ahora sí que necesitamos ayuda. Y precisamente para abastecerse tortillas, frijoles, arroz. Y esta es la situación que priva, no solo en la zona costera, sino también en las zonas marginadas, las colonias periféricas de Acapulco, que como aquí han sido completamente devastadas. Y nosotros seguimos reportando desde la zona cero. Me despido con las imágenes de mi compañero Arturo García. Regreso contigo, muy buenas tardes.